...del Depor, Débora, Elena Joule B, que recorta ante la aparición de Manía Méndez, el Depor sigue avanzando, Atenea, se mide con Brenda, se vuelve a marchar, Atenea, sigue avanzando por banda izquierda, tira la autopa, se gana en línea de fondo, Brenda que se marcha al suelo, Atenea pone el balón atrás, y le había puesto a Peque el cuarto para el Depor. Va a haber que apuntar bien y en mayúsculas el nombre de Atenea, porque si ya prometía, bueno, sus primeros minutos en la Lía Iberdrola, ahora vemos cómo recibe el balón en banda, se va hacia adentro, se va hacia afuera, sigue, se mete en el área, pura línea de fondo, y logra sacar un pase muy bueno para Peque. Tremendamente superior, Doninio y el presente.